Hola, sean todos bienvenidos al canal de Pokémon International, les habla de nuevo BetDance Esta vez les estoy trayendo una batalla de los miembros de Pokémon International Jürgen de Barragán y Acer 360 Si, es el monotipo de fuego de Acer 360 contra un equipo estándar de Jürgen Pues veamos como se va a desarrollar todo este rollo Aquí el Jürgen va a comenzar tirando a su Fortress Mientras que Acer va a comenzar tirando a su Mortails, que es su Ninetales Aquí la, obviamente Jürgen comenzó con su Fortress para dejar rápidamente las trampas rocas, eso es lo que yo pienso Aquí, pero primero pues va a atacar obviamente el Mortails y va a ir por la Onda Ignea para tratar de debilitarlo Pero pues eso no va a ser posible porque pues carga la habilidad de la robustez y pues va a resistir con un punto de vida No importa que sea cuatro veces efectivo y tenga el clima a su favor Y pues está quemado este Fortress lamentablemente lo que no tiene importancia porque igual el siguiente turno lo iba a debilitar Va por la trampa rocas pero revela que también carga la tarjeta roja y saca del juego al Ninetales y mete al Victini Pero aquí este Jürgen va a tirar a su Rotom Wash para como tirar al Victini supuestamente Pero es más rápido el Victini lo que me hace pensar que tal vez el Rotom sea estándar pero tiene muy poca vida Debe de ser un Scarf, ambos deben de ser Scarf y va por el ataque full goal para bajar en la mitad de vida Y pues obviamente es Scarf, se dio cuenta de eso este Jürgen y va a tirar a su Gashon para que reciba ese ataque eléctrico Que no le va a hacer obviamente nada Entonces aquí Acer tiene que retirar por fuerza a su Pokémon Y va a sacar a su Toramaru que es su Arcanine Pienso que es un Arcanine Bulky porque pues tiene la habilidad de Intimidación Y además está flotando con el Globo Helio para que no le hagan nada los ataques de tierra Es un set bastante, bastante bueno de parte de Acer 360 Mientras que Garshom va aquí por el Dance Espada para... Sabía que iba a cambiar y quería tener al menos un boost Pero lamentablemente están jugando, le salió bien Y pues hace un cambio porque saben que no tienen nada que hacer en contra del Toramaru de Acer Pero Acer va simplemente por un Fuego Fato para quemar al Garshom O si cambia pues al Pokémon que entre Ya reveló completamente que es un set Bulky ese Arcanine Bastante extraño a veces pero realmente es muy funcional en este equipo Que carga un monotipo de tipo Fuego Acer Pero pues bueno, aquí va a ir por el Levite Inyo para destrozar al Seasol Pobre Seasol tiene el Stima a su favor y es un ataque super poderoso en Arcanine Pues obviamente es un kit que va a quedar totalmente destrozado ese Seasol Pero pues bueno, aquí va a sacar de nuevo a su Rotom Wash Este Hurrian para terminar con ese Toramaru Pero este vato no lo quiere dejar morir todavía Y va a sacar a su Rotom Estufa Es la estufa contra la lavadora Obviamente pues es mejor la lavadora porque lleva ventaja de tipo Y va a poner la Hidrobomba para tratar de debilitarlo Pero como tiene el clima a su favor y además es un Rotom Bulky Va a resistir bien el Hidrobomba Aunque este Rotom sea de una naturaleza modesta Pero pues le sigue dando con la Hidrobomba Y pues obviamente los golpes lo iba a debilitar Simplemente cambió para sacrificarlo Ya que no tiene nada que reciba bien un golpe de ese Pokémon Y aquí hacen una jugada interesante Aquí este Acer va a pensar que Hurrian Va a pensar que Liria por el ataque Fulgor Y va a meter a su Garchomp Y pues va por el cabezazo Zen Pero eso fue lo que predicó Hurrian Y sacó a su Saulite para recibirlo Y obviamente no le va a hacer nada porque es un tipo oscuro Pero pues aquí tiene una jugada fácil este Acer Porque pues va a sacar a su Puppet Que es su Hitran Y pues obviamente Saulite no tiene nada que hacer en contra de Hitran Aquí va por la Mofa Tal vez prediciendo las trampas rocas Pero Acer rápidamente va a ir por la lluvia ignia Para tratar de destrozarlo Pero lastimosamente falla Es un ataque realmente muy poderoso en Hitran Ya que es un ataque de 150 Además el ataque especial de Hitran es muy alto Y aparte tiene el Sol y pues todavía deja daño adicional con cada turno que pase Pero pues así Un cambio es su Garchomp Y aunque Liria es un ataque con un daño no efectivo en contra de Garchomp Y le baja más de la mitad de la vida Y aún lo deja atrapado en la lluvia de ignia del Hitran Pero pues aquí obviamente no tiene nada que hacer Y pues va a cambiar y va a sacar a su Hitran Y simplemente va a tirar al Toramaru Para que sea sacrificado Ya con un terremoto Va a ser más que suficiente para destrozarlo Eso es lo que yo pienso Y sí, sí va a ir por el terremoto Para destrozar al pobre Toramaru Que hizo un buen trabajo al quemar al Cisor y destrozarlo Pero lamentablemente no tiene mucho que hacer Ahora va a sacar a su Acer Que es su Pokémon favorito Y el Pokémon que lo representa como YouTuber Y pues obviamente va a ser más rápido que el Garchomp Y este vato se da cuenta Y como no quiere que su Garchomp caiga aún Va a tirar a su Volcarona Ya que piensa que no le va a sacar mucho provecho en esta batalla Pero este vato va por sorpresa No sé si predijo el cambio O tal vez quería hacerle más daño al Garchomp Y le baja una cantidad de vida decente Y ahora va por el Puño Fuego Obviamente lo va a debilitar Ya que si carga el Puño Fuego Ha de tener la habilidad del Mundo de los Sueños Que es el Puño Férreo Y pues le da mucho poder a los ataques de tipo puño Y aparte tiene el clima a su favor Es Stabia Más carga la Videsfera Es un buen Sede que está corriendo ese Acer Entonces ahora va por el Ultra Puño Simplemente para infligir el mayor daño al Rotom O tal vez debilitarlo Pero desafortunadamente no lo debilita Y aquí Jürgen va a ir por el Rayo Aunque sea un ataque con un daño neutro Las defensas de Acer son malas Y pues va a caer de un solo golpe Lamentablemente ya no estaba yendo para que lo resistiera Entonces aquí va a sacar a su Victini Y aquí el Victini va a ir por el I de vuelta Simplemente para debilitar al Rotom Y en caso de que cambiara ese al Garchomp Pues sacarle un Counter O aunque no creo que tenga un Counter ahorita Pero sacar un Pokémon para tenerle ventaja Aquí va a sacar de nuevo a su Mortails Simplemente para ver que es lo que va a entrar Del lado del campo de Jürgen Y pues entra de nuevo su Garchomp La toda la amenaza a la que se está enfrentando a Acer En esta ocasión, pero se está defendiendo realmente muy bien Usando un monotipo fuego contra un equipo estándar Tan balanceado como es el equipo de Jürgen Pero pues bueno, va por el Terremoto Y va a tirar al Mortails Obviamente lo dejó ahí porque no tiene ningún Pokémon Que reciba de ningún Terremoto Simplemente le dejó ahí para sacrificarlo Pues ahora va a sacar a su Victini de nuevo Que como está escargeado Pues va a ser más rápido que el Garchomp Y pues va a sacar a su Saddley Simplemente para sacrificarlo Lo que estoy pensando y pues Con un Victini de fuego acá Super poderoso Es el ataque más poderoso que puedas imaginarte Siempre que estés bajo el sol Que te lo haga Victini Va a ser un hit que yo Casi a cualquier cosa Ya que aunque no tenga mucho ataque Físico Victini Pues son 328 Y aparte pues Es un ataque de 180 de poder Que no sea que no manches Está muy poderoso Entonces Va a entrar su Garchomp de nuevo Para debilitar al Victini Ya que se le bajó la velocidad Y las defensas Pero pues este vato No lo quiere dejar morir Y pues va a sacrificar mejor a su Hitran Y pues de un terremoto Obviamente lo va a destrozar Ya que es 4 veces efectivo En contra de este Dopet Pero aún así Hizo un buen trabajo Al haberle hecho la lluvia ignia Al Garchomp Y bajarle hasta donde tiene esa vida Aquí va a sacar de nuevo al Victini Pero vemos que ya tiene muy poca vida Y afortunadamente Sobrevive de las trampas rocas Para ir por un Victini de fuego Y llevarse al Garchomp Y aquí dije No pues ya la ganó este Acer Pero desafortunadamente La habilidad de Garchomp Pues es el Rose King O la piel tosca Y pues va a matar también al Victini Y dije ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Y pues va a ser un Hit Que yo sí Ambos Pokémon quedaron derrotados En esta intensa batalla No cabe duda De que Acer es un jugador Con un nivel excelente Y pues que no se diga Y pues esta fue la batalla Espero que les haya gustado Si les gustó esta batalla Pues suscríbanse al canal De Pokémon International En el botón de abajo Que dice suscribirse Pues porque Así cada vez que inicie En su página de YouTube Y nosotros subamos video Pues lo podrán ver Y además Lo mejor de todo es que Es gratis Si les gustó como narro También suscríbanse a mi canal Y pues al de Acer También suscríbanse Si les agran sus peleas Ya que tienen buenas peleas Y pues sería todo mi parte Nos vemos hasta la próxima Cuídense y bye